Dice, hay el área total de un cubo de 10 centímetros de arista. Un cubo tiene una base cuadrada, tiras para arriba, y aquí todas las aristas miden lo mismo. 10 centímetros. Entonces hay dos maneras de hacerlo. O yo calculo el área de un lado, que sería 10 al cuadrado, porque son cuadrados, sería 100. Y luego multiplico este área por 6, porque son 6 caras iguales. 600. O puedo hacer la fórmula. El área lateral, hemos dicho que es el perímetro de la base por la altura. El perímetro de la base es 10, 20, 30, 40, por 10. 400. Centímetros cuadrados. Y el área total es el área del lado, más dos veces el área de la base. Sería 400, más dos veces, esto sería 10 por 10 y 100. 200. 2 por 100. Y esto es 600. ¿Fácil, no? ¿O no es fácil? Yo prefiero verlo así. Yo lo abro, cojo y lo abro. Tiene 4 iguales, así, y luego la tapa, la pongo aquí, son 6 iguales. Y como cada uno mide 100, son 600. Y como cada uno mide 100, son 6 iguales, así, y luego la tapa, la pongo aquí, son 6 iguales, 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 son